Actualmente se sigue investigando el terreno de Colonia Dignidad, Villa Baviera actualmente, y luego de las declaraciones vertidas en el documental y de la información que se conoce con el documental, ¿se espera poder tener nuevos antecedentes y continuar con las indagatorias, las causas vinculadas con este caso? Mira, bueno, no estamos determinados por los documentales, hubo uno muy importante que fue el que hizo Alemania y que se dio a conocer, sin mal no recuerdo, el 2016, 2017, ese tuvo mucho impacto en Alemania antes que en Chile, recuerdo que el ministro de Relaciones Exteriores alemán, que es el actual presidente de la República Federal Alemana, hizo una intervención muy importante y que describe Colonia Dignidad como un campo de concentración, parecido, dice, al que existió en Checoslovaquia, cerca de Praga, que define como Teresia Statt, que tenía una cara amable para afuera y una cara terrorífica para adentro. Eso es Colonia Dignidad. Aquí había una escuela, un hospital que se usaba como la cara amable hacia la sociedad chilena, lo que era una gran mentira. Muy amable. El cambio, no más, sí, estamos en vivo, se está cambiando la mascarilla a Roberto Soledón en este minuto, porque a la otra se le salía, estamos transparentando las cosas, porque vamos a tratar de hacer la perfusión, somos humanos. Bueno, sin duda que me pareció escucharle a Salo que habían 400 horas grabadas. La verdad es que en el proceso que sigue actualmente la ministra Paola Plaza, que es una gran ministra con mucho espíritu investigativo, nosotros aspiramos a conocer ese tremendo material que desconocemos. Se menciona acá, lo acaba de hacer Salo, al actual ministro de Justicia, que aparece justamente en el documental, mencionó Salo también a la senadora Jimena Rincón. Hay una serie de nombres aún presentes en la política, y no los estoy involucrando necesariamente, solo los menciono, que deberían ser investigados a su juicio, deberían ser más acucioso con el rol de los civiles chilenos en aquel entonces. Mira, a mí me tocó participar en un juicio muy especial, que fue ante el Comité de Ética del Colegio Médico, porque a un psiquiatra muy conocido, de ascendencia alemana, se le dio el Premio Nacional de Medicina, y fue cuestionado precisamente por su apoyo, porque a mí, y perdón, la situación de Salo la he conocido, escuchándolo, digamos, de manera más directa. Y esto ocurre en 1997, en circunstancias que el presidente Elwin había quitado la personalidad jurídica de esta sociedad benefactora, en 1991, al inicio de 1991, había investigaciones de la Cámara de Diputados, de la actual, como también la hubo en el año 1967. Bueno, estamos hablando de siete años de transición a la democracia en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, y efectivamente se constituyó un comité político de diversas personalidades para apoyar este monstruo. Bueno, el señor Otto Derr dijo, en un escrito en el Mercurio, que había sido engañado. El ministro actual, Hernán Larraín, también dijo que había sido engañado. El apoyo político, a decir verdad, no es causa... ¿Pero a usted le parece que es razonable esto de decir que se fueron engañados? A mí no me parece razonable, porque era completamente investigada la... Lamentablemente se centró mucho en los temas, la persecución penal, se centró mucho en el tema de la pedofilia solamente. En circunstancias que los hechos más atroces se cometieron exactamente... Fíjese que en los archivos secretos, las 44.000 fichas que se encuentran el año 2005 por el ministro Jorge Cepeda, da cuenta que el día 13 de septiembre de 1973, el ejército se hace presente a través de un capitán, Juan Salgado, si mal no recuerdo el nombre, en la... en Colonia de Ineá. La colaboración fue permanente. El ministro Jorge Cepeda dirige una investigación que es sumamente importante, sobre asociación ilícita, dirigió varias sobre... Pero la más significativa fue la de asociación ilícita, en que se acredita algo que me pareció escuchar que... No sé si uno de ustedes lo planteó, todo el tema del arsenal, del tremendo arsenal que se encontró. Salud de alma. Y muy avanzado, digamos. Claro. La pedofilia, desde el primer instante hubo colaboración con el ejército de Chile por parte de Paul Schaeffer y los jerarcas, y esa fue la causa por la cual nunca fue perseguido. Gustavo, tú que investigaste este caso, ustedes dieron con el paradero de Paul Schaeffer, una cuestión increíble, lo que no logró la justicia, lo logró un programa de televisión. ¿Qué te parece, en la primera instancia, ya quiero preguntarte cómo fue que llegaron a dar con lo de Paul Schaeffer, pero qué te parece a ti el proceso de investigación que ha desarrollado la justicia chilena respecto al caso Colonia Dignidad? O sea, me parece horrible, me parece una vergüenza total, de todo. Y voy a hacer un... voy a retroceder un poquito para agarrar lo que decía el abogado de Celeón, que el ministro de la raíz, él evidentemente dice que fue engañado. O sea, yo cuando vi el documental este, la serie esta en Netflix, que me gustó muchísimo, digamos, todo como se ha hecho, tengo mis reparos, ¿no? Pero en cuanto al ministro de la raíz, a mí de verdad que me parece escandaloso, por decirlo menos, de que él sea un ministro de justicia. ¿Y por qué te lo digo? Lo digo porque cuando él sale hablando en el documental, en ese minuto ya existían 11 denuncias, pero él solo habla de una denuncia. O sea, yo me gustaría preguntarle de verdad si él no sabía que existían 11 denuncias, solo él tenía conocimiento de una denuncia. Pero supongamos que efectivamente él no supiera que había 11, que hubiera solo una denuncia. El trato que él hizo hacia la persona de esa denuncia, como que era un niño, que vamos a hacerle caso a un niño, o sea, a ver, ¿qué estamos hablando? O sea, ¿cómo tú no investigaste esto? ¿Y por qué hablas de una denuncia? Había 11, y no solo 11, sino que en ese minuto ya empezaban a salir porque se estaba investigando. Y llegaron a ser 40. Entonces, de verdad que me parece... Además, ¿sabes qué pasa, Eduardo? Y que a mí me indignó muchísimo en el documental, y sobre todo después, cuando la prensa va y le pregunta al ministro, oiga, salió el documental en Netflix, y usted salía, ¡ay, sí, fue engañado, ya lo dije una vez! A ver, señor, ya está bien, supongamos que fue engañado, ¿vale? Pero, ¿sabes una cosa, Eduardo? Que yo he hablado con muchísimas víctimas, jamás, jamás, él, por ejemplo, cuando ya fue senador, se acercó a esas víctimas y decirle, oye, ¿cómo les puedo ayudar? Siendo que yo colaboré en ese minuto, ¿no? Porque lo que fue hacer él fue un apoyo a Sheffer. Entonces, siendo que yo colaboré, ¿cómo no voy después a acercarme a las víctimas y decirle en qué puedo ayudarlas?